¡Buenos gandecillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelado ¡Sí chicos! Hoy vamos a intentar banear a un hacker, chicos Así que la misión es encontrar un hacker en este magnífico servidor Que todos sabemos que será bastante fácil encontrarlo No por nada, sino porque siempre está lleno de hackers Antes de nada, chicos, reventad el botón de like ¿O podría reportar a AllstarTNT, please? Ya me están diciendo que reporte a uno Antes de nada, chicos, reventad el botón de like a ver si llegáis a lo que queráis ¿Cuántos likes? ¿Noni? ¿Cuántos likes? ¡A 7! ¡A 7 likes! ¡Noni, te la ves! ¡Mira! ¡Joder! ¡Han baneado a uno, pero no nosotros, tío! ¡Tío, a lo menos tengo que banear, pinche joto! Noni ¿Qué haces? Noni, no vengas aquí Vale, vale, vete, vete, pa, pa Noni, no vengas aquí ¡Vete tú también y no te haré nada, vete! ¡Hijo puta que lo has activado! ¡Puta! ¡Qué me has activado la trampa, tío! ¡Oh! ¡Estoy usando hacks! ¿Cómo que estás usando hacks? El hacks de ser sexy, nena ¡Oh, tío! Bien incluido en el pack ¿Ah, que tienes el pack en internet, tío? En la descripción tendréis el pack de Noni En la descripción, chicos Podréis encontrar pililas caídas HACKER HACKER Report Vale vale aguantalo Aguantalo A mi marialo Vale Ya está reportado Aguantalo aguantalo Me ha matado tío impresionante tío Yo es que alucino me cago en su madre A ver si viene Vale vale lo he reportado muchas veces tío Lo he reportado muchas veces Vale 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 Hostia esta tope esta tope eh Mierda esta todo roto tío me va a entrar por todos los lados Vale no lo tienes ahí Como no lo banea tío No lo banean tío Se ha muerto Se ha muerto Lo banearon Lo ha baneado o se ha caído tío Ha explotado que no ha caído Ha explotado como una palomita tío Donde esta la palomita tío Que fringao tío Ostia mira si estan aquí sus cosas tío Que fringao tío Vale un hacker baneado tío Hemos baneado un hacker O tirado de la partida No se lo que ha pasado Pero un hacker menos chavales Vamos a ser nosotros el nuevo anti hack de Cubecraft Vale ya que no funciona Eres el Iron Man Somos Iron Man chaval Vamos a ver cuantos hackers baneamos Vale brother Ahí recto recto te vas a encontrar a una chica muy sexy Se llama Barter Yo voy a cagar o Barter Tiene mas rabo que Vamos Como la pastelotes Toma toma Vero Vero Van A tu madre Me gusta mucho esto ¿Qué? Noni, vamos a ver cuántos hackers hay en esta segunda partida ¿Cuántos crees, bro? ¡Habrá! Bueno, si somos 16 ¡13 hackers! Joder, tantos, tío Puta, qué ofertón, tío ¿Qué te esperas, amigo? Vale, estoy preparando un par de estos Es un hacker, brother, seguro, ¿eh? Puede serlo, puede serlo Están diciendo a otro que report hack, tío A Pablo, tío Es un bug, no es hack Y antes ha dicho A ver Antes ha dicho Mis hacks son mejor Que sí que tiene hacks, tío Report ¡Joder, la pizza! Pablo Fly ¡Venga! ¡A por el segundo, a huevo! ¡Madre mía! Encima es suscriptor Encima es suscriptor, tío ¡Sí, mamá, tío! Vale, vale, espérate Estoy viendo al hacker Estoy viendo al hacker Soy el centínel Míralo, míralo cómo vuela A ver si vuela, a ver si vuela No, no, que no me venga este, por favor Que no me venga este Vale, está Pablo ahí Ayúdame, Pablo, brother Que te van a banear Vamos, ayúdame, Pablo De momento no está volando Chon, 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 chon ¿Me viene, Api? Vale, vale, está aquí conmigo Está aquí conmigo A ver si vuela, a ver si vuela Vuela al centro Vale, vale Le digo que vuela al centro A ver si le pillan A ver ¡Mira, no lo empujas! ¡Tiene hacks, tío! ¡Mira, Api! ¡Mira, no lo empujas! Y yo lo estoy empujando, tío ¿Lo has baneado? ¿Lo has reportado? ¿Lo has reportado? Míralo, míralo Mira, es hacker, tío Es hacker, hackeriño, tío A ver, un momentito Aquí Laura Voy a poner aquí Laura ¡Lo has baneado! Vale, segundo hacker baneado, chavales Venid a por mí, cabrones Con la cara destapada Ni ca... ¡Venid a por mí! Ni CubeCraft, revolución Ni hostias Esto sí que era revolución Te van a matar, brother Api, ¿me ayudas? Pinta mal, eh Pinta mal, eh Api, ayúdame Eso intento, brother Estoy llegando, ¿vale? Te va, te va, te va, te va Te va a intentar subir ¡Pero si te has movido, tío! Estoy intentando acercarme, cabrón Está aquí al lado de mí Haz que te mira, haz que te mira Si, si, quédate ahí, eh No te acerques más No te acerques más Que podría saltar Escúchame, ¿me ves esto? ¡Hola! Te veo Vale, me está intentando tirar Me está intentando tirar Hostia, que las bolas Las bolas rompen también esto, tío El suelo, what the fuck ¿Puedes tirarlo o no? ¡No! ¡No! Se da tonto Se ha apagado, se ha apagado, se ha apagado ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Tío! ¡Que no muere nunca, tío! ¡Lo tienes, brother! ¡Lo tienes! ¡Te va ahora! ¡Una y viene otro! ¡Y viene otro! ¡Vete a la mierda, pedazo de perro! ¿Cuál es la enfermedad de los hackers? ¿La jaqueca? Joder, Manny, tío ¿En serio? ¡Lo pillas! A ver ¿Cómo no voy a pillar esa mierda de chiste que acabas de hacer? Te voy a contar un chiste mejor, amiguete Cuéntame, brother ¿Qué le dice un mono al otro? ¡Hola, soy Noni! ¡Eh, tío! ¡No soy Noni, yo no soy un mono, ¿vale? ¡Buenísimo, tío! ¡Todos venimos de los monos! ¡Tú también! Tú tienes más parentesco que yo, ¿eh? A los monos, brother ¡No! Tú eres más como... De hecho... ¡Un cerdito! Tienes hasta pelo en la espalda O sea, imagínate si eres un mono, tío ¡Eh! Es un solo de... Un poco de pelito y ya está Pues eso, yo no tengo, crack No, bueno, tú sí tienes un poco también No, y lo sabes Así que chinga tu cola Pero ese tienes pelo invisible Sí, ¿no? Como tus visitas y las mías, tío ¿Cuándo? En el ramo sí tienes pelo ¿Y tú qué sabes, crack? ¿Porque te la he visto? Pues no, porque yo la llevo depilada ¿Te acuerdas que estabas bailando? Crack, la llevo depilada Fiera más todo ¡Yo también! ¡Voooy! No, no, mejor me vuelvo De momento dos hackers, tío Necesitamos encontrar uno más, tío ¿Lo encontraremos o no, tío? No, no, ni ¡Yo creo que no! ¡Uy! ¡Este papi me encanta! ¡Un hacker! ¡Hacker! ¿Dónde? ¿Quién? 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 Ah, es ese ¿Lo ves a piel? ¿Ahí es donde estoy mirando? El Gessy El Gessy, vale ¡Gessy! 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 Vale, vale Repor Gessy ¿Estás volando? Api Estoy pasando un mal momento Va, va Pues la verdad es que sí Lo estás sufriendo, ¿eh? Tomad por culo ¡Me cago en todo ya, joder! Vale Lo he reportado, lo he reportado, lo he reportado A ver si lo banean, tío ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Volar o qué estaba haciendo? Estaba volando Kilaura Construyendo rápido Lo que es un pack completo ¿El pack completo, tío? Esos son los buenos, tío En 10 segundos Ha matado con Kilaura Ha volado Y ha construido rápido, tío Buenísimo ¿Esteras, tío? Escúchame Eso es el pack, tío Es un buen pack completo Como el de tu hermana Que le han debido banear o tirar o algo, tío A ver ¡Oh, sí! ¡Utia, y este qué! ¡Y este qué! Eso era hacks, ¿no? Era hack, era hack ¡Oh! Han baneado al G.I.C.S., tío Lo han baneado el que habías dicho, el del casco, tío ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí, cabrón! ¡Api! ¡Te elijo a ti! Vale Observa a ver si hay algún hackeriño, ¿vale, brother? ¿Hay algún hacker por ahí? Así acabamos antes ¿Tú crees que te van a decir que sí, tío? Quizás sí Nunca se sabe Espera tú Es para... Una investigación Es como... Es para banearos Es para... No lo digas así, tío ¡Seguro que responde, Napi! Vale, a ver De momento no... No hay ninguno ¿Te han matado, Noni? No, pero este... El tal Kiko Me está diciendo que me va a banear a mí Claro, como tengo el hack del sexy Claro, tío Es que te han pillado, tío ¡Tío, me he caído! ¡Hostia, qué desechamos soy! Noni, ¿por qué eres tan malo, tío? Me he caído haciendo el puente, tío Es que eres una puerca, tío ¡No, yo no soy una puerca! Soy un puerco Ah, vale, perdón Api, ese tío te va a hacer picadillo Va a hacer una crema de verduras con tu cabeza Normal, mira, no tengo... No tengo nada, tío ¡Dale duro, Api! ¡No me vengas con ex cositas de mierda! Míralo, míralo, míralo cómo sube Míralo cómo sube, mi hermano Mira, le vienen por detrás Vale, Api, me... ¡Ve, ve, 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 me mata la lexpa! Vale, 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 me cheto, me cheto, me cheto, me cheto, me cheto Le van por detrás, le van por detrás Al final, le van por detrás ¡Vamos, vamos! ¡Corre, hueputo! ¡Mira, ese está... ¡No, vete, 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 vete! ¡Le viene un tío por detrás, vete! ¡Vete a la verga, pendejo! ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Te veo un tío por detrás? ¿Qué dices? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué pasa, tío? Estoy alucinando, tío Vale, aún queda un tío más, ¿eh, bro? No, yo voy a matar al Alex, tío ¡A por Alex! ¡No, no, 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 no! ¡Easy! ¡Vamos, vela aquí, vela aquí! ¡No, no, 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 hijo, puto! ¡Vela por mí! ¡Pela por la cara de esta madre, por favor! ¡Hijo puto, me va a tirar, me va a tirar! ¡Oye, oye! ¡Uh! ¡Ay, ay! ¡Hola, qué haces! ¡No, no, no! ¡Hola! Ya está, ya no me ve ¡Voy a poner, voy a poner el Ani! ¡Dale duro, api! ¡Formación árbol! No sabe que estoy aquí, no sabe que estoy aquí Tío, que se me ha ido el este, tío ¡Hola! ¿Vale? No, no, no lo hagas, no lo hagas No, 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 no lo hagas No, 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 no No, 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 no lo hagas No lo hagas No, por favor, no, no lo hagas ¡No, lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡No! ¡Se ha suicidado! En verdad lo he matado yo En fin, chicos, espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo, chicos, reventad el botón de like Suscribíos a mi canal, pasad por el canal de Noni que lo tenéis En la descripción, chicos, y nos vemos En siguientes vídeos, adiós ¡Yuhuu! ¡Adiós!